Hola chicos y chicas, soy Francisco y hoy vamos a leer el cuento Secreto de Familia de la autora e ilustradora Isol Tengo un secreto Mi madre es un puercoespín en realidad Fue así Un día me levanté más temprano que de costumbre Y ahí estaba, preparando el desayuno antes de despertarnos Buen día, me dijo como si nada Yo me senté y esperé mis cereales Mi papá y mi hermano dormían ¿Qué dirían si supieran esto? Pasé la mañana con mi amiga Elisa jugando en el parque Pero mi cabeza estaba llena de preguntas Elisa junta piedritas de colores y nunca tiene estos problemas Así que no le conté nada para no asustarla Cuando regresé por la tarde Mamá ya era la de siempre con su moño y su vestido de flores Pero a mí ya no me engañaba Yo lo había descubierto Ella es un puercoespín por las mañanas Ahora entiendo por qué tiene tantos frascos de champú y cremas Y tarda horas en arreglarse para salir Le cuesta mucho trabajo lucir como las otras mamás Como la mamá de Elisa, por ejemplo Tan elegante con sus rulos Lo peor es que la otra mañana me miré en el espejo Y algo en mí también se ve bastante raro ¿A qué edad se empiezan a comprar esas cremas? Con Elisa jugamos a vestirnos de señoras Pero desde ese día temo que se dé cuenta que somos tan distintas Y que cuando crezca quizás yo también sea un puercoespín Últimamente estoy muy nerviosa Así que le pido a mami que me deje pasar una noche en casa de Elisa Al fin, un poco de normalidad La cena con sus padres estuvo deliciosa Después, Elisa me muestra su colección de piedras Charlamos y nos vamos a dormir Sí, me duermo Pero sigo alerta porque me tengo que levantar bien temprano para ir a arreglarme Por suerte traje mi peina y mis broches ¡Lista! ¿Y ese ruido? ¿Ya hay alguien en la cocina? Hola ¿Quién quiere bizcochos? ¡Ay! ¡Un oso! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Siete! Hola mamita ¿Puedes venir a buscarme pronto por favor? ¡Ay hijita! ¡Qué rara eres! Dice mamá No tanto mami No tanto Digo yo Espero que este cuento les haya gustado Y nos vemos la próxima ¡Chau!